Vamos a hacer la cuenta atrás, interruptor preparado, todos juntos por favor, que nos oigan en toda la barra. Cuenta atrás, venga desde el 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 10, 2, 1, 0, y ahí está, esa pachada maravillosa. Y feliz navidad a todos, por supuesto, feliz navidad. Fiestas para todos, para todos. Chenoa, un brindis, ¿qué te parece? Venga, vale. Con el fresquito que hace, hemos dicho un brindis fresquito, ¿verdad? Y con todos ustedes también queremos brindar, pero eso sí, mira por aquí para la foto, Chenoa. Ahí yo al lado de Chenoa.